Hola amigos, hoy los vengo trayendo los solucionarios de análisis matemático de Spinoza Ramos, los cuales los encontré por la red. El link para que ustedes puedan descargarlo lo encontrarán en la descripción del video. El primero es solucionario de análisis matemático 1, el que trae derivadas, límites, números reales, entre otros. El siguiente es análisis matemático 2, el que trae el solucionario de integrales, integrales definidas e indefinidas, área entre integrales. Bueno, el siguiente es el solucionario de análisis matemático 3, en el que trae el solucionario de ecuaciones parciales. El siguiente es el solucionario de análisis matemático 4, el que trae el solucionario de ecuaciones parciales, homogéneos, heterogéneos, como está el solucionario de la onda, calor, entre otros. Bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y compartan. Gracias.